Dos años sin convocarse y convocadas las ayudas el tercer año, ahí se produce un atasco, un cuello de botella y el dinero previsto, que en otras ocasiones era suficiente para atender la demanda, pues resultó que en este caso se convirtió en algo insuficiente. No es admisible que se produzca una variación tan fuerte en las asignaciones a los proyectos de unos barcos o a los proyectos de otros barcos. Es un sistema de valoración injusto, es un sistema de valoración que prima a los barcos grandes y sobre todo perjudica enormemente a las embarcaciones pequeñas, porque una embarcación pequeña a lo mejor tiene menos proyectos para presentar en un mismo año. Los pescadores no tienen interlocutor en el gobierno, no tienen con quién hablar, no tienen interlocución con el consejero y no tienen interlocución ni diálogo con la directora general, ni siquiera tienen interlocución ni diálogo con el presidente del gobierno de Cantabria. El señor Revilla, que hace unos años era muy habitual de los muelles, hace unos años paseaba mucho por los muelles, visitaba mucho las cofradías de pescadores. El señor Revilla hace muchos años iba por los muelles, pero lleva muchos años sin pisar un muelle y sin hablar con nadie. ¿Por qué? Porque los pescadores de Cantabria han dejado de ser una prioridad para el señor Revilla.